Mira nada más, te traigo la colección de Money Mau, aquí unos chicos de la página de TikTok del mojón, estuvieron poniendo estos videos, la verdad es que se la rifaron, vayan a seguir esa página, aquí te ponen este conjunto que se ve increíble, aquí con nuestra Wendy Guevara. Miren nada más estos modelos, que resulta ser que son de Money Mau, pero no es cierto, eso nada más es ficticio, es una broma de estos chicos, ya sabemos que Money Mau tienen muchísimos diseños increíbles, incluso también le han mandado mucha ropa a Wendy Guevara, la cual pues la verdad yo veo que una que otra la usa, pero pues aquí miren nada más estos atuendos que están increíbles. Si alguno es de tu gusto, pues déjale like a los chicos que se ingeniaron esta idea, estos chamacones del TikTok del mojón, vayan a verlo, porque está increíble, pero no te olvides de darle like al video, que de verdad que se la rifaron. Muy bien Wendy, muy bien. Visita la página de Money Mau.